Y agentes policiales en Villaduarte arrestaron la madrugada de este sábado a 12 jóvenes a bordo de 12 motocicletas echando carreras con apuestas de hasta 50 mil pesos. Los detalles fueron ofrecidos por el comandante del destacamento de Villaduarte quien explicó que entre los competidores había menores de edad. Ayer a eso de la una de la mañana le hicimos una especie de una envoltura y pudimos capturar 12 motores de ellos con 12 personas también. Entre ellos de las corredoras, esos motores fueron enviados al canódromo de la Autoridad Metropolitana de Transporte y el personal se le presentó al Ministerio Público para los fines correspondientes. Estaban echando carreras. Correctamente, correcto. Lo hacían con costumbre eso. Lo hacían con costumbre. El coronel Santos García dijo que se mantienen vigilantes para evitar que desaprensivos no solo pongan en riesgo sus vidas, sino también las de otros ciudadanos.